Hoy vamos a orar por nuestros seres queridos. Amado Padre, a veces me despierto con un peso en el corazón. La vida es incierta y no puedo evitar preocuparme. Por eso, hoy quiero entregar en tus manos a aquellos que amo. No siempre sé por lo que están pasando, qué luchas se enfrentan, ni qué desafíos tienen que soportar. Las preocupaciones por su bienestar, cada decisión y lo que el día puede traer a sus vidas, me agobia. Pero hoy, antes de comenzar el día, elijo traer todas esas cargas a tus pies, confiando en que tú los cuidas mejor de lo que yo jamás podría. Te pido, Padre, que seas el guardián de sus vidas hoy, donde quiera que estén. Rodea sus pasos con protección divina. Protégelos de los peligros que no pueden prever y de las tentaciones que pueden desviarlos de su camino. Que en cada situación puedan sentir tu presencia, guiándolos por caminos de paz y de seguridad. Padre, te pido que les des fuerzas para enfrentar este nuevo día. Sé que algunos de ellos están cansados, agotados por las luchas que llevan dentro y fuera de sí mismo. Renueva su energía, Señor, tanto física como espiritual, para que no se sientan abatidos, sino fortalecidos en tu presencia. Que en los momentos más difíciles puedan recordar que tú estás a su lado y que tú nunca los dejas solos. Llena sus mentes de sabiduría. Hay tantas decisiones por tomar. Tantos caminos que pueden confundirlos. Que tu voz sea clara y fuerte en sus corazones. Dirigiéndolos hacia lo correcto. Hacia lo que honra tu voluntad. Que tengan claridad para reconocer lo bueno. Y el valor para alejarse de lo que les haga daño. Te pido también que llenes sus corazones de paz. Esa paz que solo tú puedes dar. Que a lo largo del día pueden sentirse seguros, confiando en que tú tienes el control de todo lo que sucederá. No importa lo que el día traiga, ellos están en tus manos. Gracias, Padre, porque sé que ya está sobrando en sus vidas. Te entrego cada uno de mis seres queridos. Confiando en que hoy caminarán bajo tu protección, tu sabiduría y tu amor. Si recibes esta oración para tus seres queridos, por favor escribe tres aménes en los comentarios. Y por favor, no olviden compartir esta oración con un amigo o una amiga que lo necesite también en su vida. Amén y amén. Bendiciones. 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 Bendiciones.